Y en teoría estamos en directo. Es que esa es mi frase, siempre la digo. Siempre que empiezo un directo digo eso. Vale, perfecto. A ver... Madre mía, pues quieras o no, de vez en cuando entra gente a los directos. Mis views suben. ¡Eh, ahí estoy! ¡Estamos en directo! ¡Hola, Alberto! ¿Qué tal va todo? Muy bien, muy buenas. Pues bueno, este es mi compañero Alberto, el que te deja el culo abierto, que es compañero del instituto y bueno, él es un vicio al LOL, al LOL, al WoW. Y fuimos a ver la peli de Warcraft. Cogí el pase este de un mes y tengo un mes para jugar a esto. Él con optimismo dice que mataremos a todo Dios. Y bueno, ya veremos cómo va. Que sí, que sí, ya verás. Me he cogido Paladin, él también, humano Paladin, para que empecemos juntos, pero él va a ir a Hell y yo a Tanke. Nunca ha jugado al WoW, ¿eh? Antes, bueno, ha jugado un momento con el... Este señor, un zombie. Juega un momentito antes, pero nada, para probar cómo iba. Yo cuando me digas... Vale, entro ya. Entren. Vale, espera que escuche la historia. Me quedo enterar del rollo. Bueno, pero el humano no será tan... Será como... Eres humano, haz lo que te digan. Bueno, está chula también. Son las 3 de la tarde exactamente. A las 12 de la noche cortamos. Venga, Bion. Los humanos buscan afianzas de sus propias estéticas por todo el mundo. Bajo el audaz liderado de Barion, la humanidad se prepara para un nuevo conflicto con su eterno enemigo. La Horda. Sin embargo, mientras el gran cataclismo desgarra el mundo, peligros conocidos amenazan de nuevo el hogar. Ahora recae sobre ti el deber de defender el reino y salvaguardar el honor de la humanidad. ¡Perfecto! Soy el protetor del reino. Vale, pues ya estoy. ¿Dónde andas tú? ¿Quién eres? Aquí, aquí. Keldalas. ¡Keldalas! Te voy a invitar, ¿vale? Keldalas. Bien. ¡Eh! ¡Ay! ¿Cómo sacaba a mi bicho? Quiero sacar a mi bicho. Sí, algo lento. Calaverete. Mascotas, te vas arriba y lo sacas. ¿Pero el hechizo ya lo tengo prendido? Sí, sí, ya lo tengo. ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué mono es! Ese sí es brutal. No te lo había dicho, pero todas las monturas que consigas las vas a tener con todos los personajes. Sí, no, sí, eso lo había intuido. Pero menos las que son de... Es que eso antes no pasaba. O sea, eso pasó a partir de cataclismo. ¿Vale? Vale. Bueno, pilla misión y vamos a ir. A ver, yo me quiero enterar de la historia, ¿eh? ¿En qué te puedo ayudar? Un poco la vamos a leer. A ver... A ver... Rechaza el ataque. Leviator, es Leviator, ¿verdad? Sí, Leviator tercero el mata putas. Mata seis huargos. Perfecto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, ¿qué hace mi habilidad? La uno. A ver... Tienen la de... Cuelpe de cruzado, que está pega. ¿Vale? Y luego tienen lo de salvese quien pueda, que es lo que te he dicho, que disipa todos los efectos que me da el movimiento. La vez que te hacen más lento. Vale. Vale. ¡Uy! Un espada roca negra, ¿eso qué es? ¿No bueno o malo? A eso luego los tenemos que matar. Vale. ¡Ven, lobo! Vamos a tener que oír todo el rato al tío este diciendo, ese hechizo aún no está listo. Te lo puedes quitar si quieres. Luego lo haré. Por favor, es horrible. Es en... ¿Te vas a esc? Sí, no. Ahora le, 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 le. ¿Por qué los... Las armas iniciales son tan lentas siempre? Ya... Es brutal, ¿eh? O sea... Lentísimas. La verdad es que yo nunca he sido real, o sea, voy a la aventura también un poco, porque... Yo voy a manquear bastante. Así aprendemos todos. Lo hemos conseguido, vámonos. Espía roca negra. Pero a este señor le puedo pegar. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ah, vale, sí. O sea, era un espía. Maldito. Estos ahora nos mandan una misión que los matemos a todos. Están por ahí. Caminando. Espía y estaba ahí como el... ¡Hola! Y todavía uno de humanos. Oh, que guay la formación de caballeros. A ver, tú, cuéntame. ¿Ves? Nos ha conseguido algo de tiempo. Bien. Dame unos guantes. Bien, otro nivel. Soy el mejor. Oh, mira que guantazos. A ver. Leones por corderos. Los orcos invasores no son tontos. ¿Qué dices? Vale, mata a espías roca negra. Por la alianza. Este fue de los primeros juegos que trataron a los orcos como iguales y no como monstruos. Porque Tolkien había influido demasiado en que los orcos eran malos y monstruos. Ya ves. Aquí son... Si los eliges son una raza buena. No, no, claro, claro. Por eso. Vale, mata a espías. Las leches. Están matando... Eh, ahí está. Madre mía, son super sneakies. Ven aquí. Una mujer. Madre mía, pues no eres mono, calaverete. Aun no haciendo nada. O sea, pero las habilidades del tanque que harán, que me cure automáticamente y tal, ¿no? No, el tanque lo que pasa es... Vas a ir a coger todo el agro, ¿vale? Vas a ir a coger todos los bichos. Poquito a poco, ¿vale? Y yo, desde detrás, yo te voy a ir curando. Voy a ir curando a todo el equipo, pero principalmente te voy a ir curando a ti. Porque a ti es al que más te pedo. Bueno, eh... Sobra decir que eso está... En teoría nos vamos a pasar todo el juego en directo. Que no me cuesta, pero o sea que voy a hacer mucho más directos que los que hago de normal. Pero me va a dar completamente igual. Y bueno, vamos a ir a la Dreamhack también. Va a estar muy guay. A ver, si tenemos un 100 para la Dreamhack ya sería la puta polla, eh. ¿Que si tenemos qué? Un 100 ya para la Dreamhack. Un 100 para entonces. Vale, debemos terminar. Depende de cómo avance, depende. Hostia, un 100 para la Dreamhack para ti que eres nuevo. Eso es un mitiote, pero... Mira, aquí está el correo. No me retes, eh. Un día que no esté mi hermano. ¡Eh, correo! ¡Ah, vale! ¡Eh, Pegaso! Mira, ya lo tienes ahí. Ah, pero necesitas ser nivel 20. Bueno, pero lo coges y te lo dejas en la... Este estupendo... ¿De quién es? De May Francis, no sé quién es. Vale. O sea, pero... Vale, o sea, ya lo he cogido. Y... Un este de Rey Varian Wind por la Alianza. Hace décadas unos sanguinarios orcos del portal. Vale. Caja fuerte de la Alianza. O sea, es... Van tus armas. Vale. ¿La abro? Sí. Réplica de corazón de león y réplica de colmillo de león. Me las equipo las dos. Sí. ¡Madre mía! Pero qué guapo es esto. ¿Y el escudo se pone solo? Sí. Dale a la Z y se pone. ¡Madre mía! Esto es el arma que lleva el chico, ¿no? El Lothar. Sí. Y el escudo es el que lleva todo el ejército, prácticamente. Me convence. A ver, tú. Dame mi visión. Vale, vale. Un trabajo excelente. Pa, 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 pa. Bien. Bien. Subo de nivel. Nivel 3. Vale. Vamos para adentro. Un momento. Quiero leer lo que pone. Vale. Lee la carta con Samuel y hace un soque. Cuidado. Ok. Ponte ahora lo del sello de orden. Que te lo han dado y te lo pones. Que eso te sube. A ver, espera. Pésate. Espera. ¿Veremos a Uther? Mmm. Aquí no. No, yo quiero ver a Uther. ¿Dónde estás? Ah, vale, aquí. Que el dala. Uther es que como en Warcraft 3 lo matan, pero bueno, luego en Warcraft 3 sí que aparece. Entonces lo podríamos ver. Vale. Tenemos que subir hasta el 80. ¿Que lo matan? Ah, spoiler. ¿Dónde estoy yendo? A ver, aquí. Este tío. No lo había visto. Es todo un honor capital. Aquí es donde vendremos por si quieres aprender doble rama de talentos y esas cosas, ¿sabes? Doble rama de talentos es que, por ejemplo, puede ser Geal y Tanque. Ah, vale. Sí, es como el Torchlight y tal. Sí, sí, igual. Muy parecido. Vale, vale. Más que el Torchlight y el otro, él no me sale ahora. Bueno, vale. ¡Oh, sello del orden instantáneo! Ahora tienes que ir a los muñecos a practicar. Vale, porque me ha dado la habilidad esa. Sello del orden instantáneo. Correcto. ¿Pero es pasivo o tengo que activarlo? Eh, activalo. Porque vas a tener muchos más sellos, ¿eh? Vale, o sea, le he dado. Vale, o sea. Los sellos, o sea, los sellos... Tengo... Puedo tener solo uno activado. Cada vez. Vale, pero una vez que le doy, se activa para siempre. Hasta que lo quite. Correcto. ¡Eh! Vale. Y luego, por ejemplo, tendrás de represión, de... Es que el paladín tiene diferentes actitudes, ¿sabes? Entonces... Hay un montón. Hay uno también que te hace ir más rápido con la montura. Vale. Tienes un lagartete. No puedo lanzar ese chico aún. Vale, ya puedo entregarlo. Y ahora lo suyo es que te van a ir dando armas mejores que las que tenemos, lo más probable. Sí, sí. Como todo juego de... De farmear, vaya. Y pues eso. Estas te sirven hasta que lleguemos al siguiente polo, prácticamente. Bueno, son bonitas durante un rato. Y ya está. Esto se liga a la cuenta. O sea, se las puede poner cualquier personaje de tu cuenta, ¿sabes? Incluso en Hearthstone. Bien. ¡Únete a la batalla! ¡Asesinos goblins! Y luego te tengo una sorpresa preparada. Vamos a ir a por Murlocs. ¡Sí! ¡Sí! Soy feliz. Vale, vámonos. Sabía que te iba a gustar. Me habría puesto mi camiseta de Murloc. Creo que no la tengo. Está para agavar, creo. A ver, vamos. ¿Qué es Dalas? ¿De qué me suena ese nombre? Porque viene, o sea, la ciudad donde nacen los elfos de la sangre, que la habréis escuchado en Hearthstone o algo, se llama Kethalas. ¿Kethalas o Kuelzalas? Algo así me suena, sí. Y pues yo cambié un poco el nombre porque me gustaba mucho y este nombre lo tengo en un montón de personajes. ¡Qué guay! Dice... No, tendrían una emboscada. No me atreví a enviar soldados. Alguien dispuesto a jugarse la vida y te envían a ti porque eres el protagonista. ¿Alguna vez has visto un Goblin Leviator? Sí. Un amigo de una camiseta con uno. Mira, ¿ves esto lo que te decía Amper? Lo de las reliquias. ¿El chico que tienes al lado, lo ves? Este, sí. Este que tiene... Hombreras, con cuernos. Y todo, ¿ves? Eso. Esos son las reliquias. Friki. Y si te fijas y lo seleccionas, tiene pues 10 veces más vida que nosotros. No, un sacerdote, maldito sea. ¿Qué haces? Está tonto. Me mola que flipas tu... Tu... Más cosas. Mola un montón, tío. Es brutal. Vale, vamos a por Goblins. Eh, un Goblin. Muere. Era una, Goblin. ¿Hay que qué? Ah, revivir a soldados. Ahí, ahí. Sube a por los Goblins. Perfecto. Perfecto. Maldito sea, me lo has quitado. Vamos a llamar a muchos porque aquí... Bueno, no pasa nada. Voy llamando a varios. A veces no me deja recoger. A ver, ¿dónde hay más Goblins? Venid aquí. Enemigos genéricos. ¡Ah! No puedo lanzar ese chico. Ahí se está recargando. ¿Dónde hay caballeros? Pero, en el suelo. Ah, vale, no. Que ya, que ya, que ya, que ya, o sea, que ya me ha, que ya se ha hecho. Sí. Solo, son cuatro. No puedo lanzar ese hechizo aún. La, los tíos estos te quitan la, o sea, te pueden parar el golpe y tal. ¿El qué? Si te pueden parar el golpe y tal. O sea, porque me ha salido, sí, me ha salido parada. Sí, sí. ¿Pero y el escudo hace algo o es solo estético? A ver. Sí que le puedes hacer algo, obviamente. Vale, a ver. Primero el sacerdote. Se ve muy bonito, debo decirlo. Se ve muy chulo. Yo tengo ganas de verlo así, la verdad. Bendita sea la luz. ¡Praise the sun! ¡Qué guay el sacerdote! Bueno, ahora equipate todo el mismo. ¿Qué te han dado? Ah, pero ahora, ahora me lo... Me han dado unas botas de mordisco. Preséntate ante al alguacil McVine. O Mc, Mc, McDonald's. O sea, me... A ver, un momento que mire. Mis objetos. Vale, ya estoy. ¿Dónde andas? Madre mía, uno que chetado iba. Ahí estás. Esos son reliquias, también. Es que hay diferentes. ¿Nos dan los mismos objetos? A ti y a mí, sí. Ah, pensaba que sería un poquito más aleatorio. No. En ese sentido. Eso, más adelante. Eso es mazmorra. En mazmorra, sí. Mazmorra es más aleatorio. Nos darán como si fueran unas bolsas por hacer una mazmorra. Y ahí nos puede tocar a cada uno diferentes cosas. Invasión roca negra. Los orcos han comenzado a quemar el bosque. Compa... Y Giatalos, que mata rosadores. Recoge sus armas como prueba y vuelve a verme. Eres nuestra última esperanza. ¡Vamos! ¡Vamos, Keldalas! Vamos. Ah, esto también te dice cosas. Estoy por coger el Murlock, eh. ¿Ah, de mascota? No, el Murlock que tengo aquí en la habitación. Ah, sí. Aldo, 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 que suene, que suene. Espera, te voy a cogerlo. ¿Qué dices de viñedo, tío? Usa el extintor para acabar ocho juegos de viñedo. Sí, hombre. ¿Veis? Tiene una figura de Murlock. Vamos, a ver. Algún día me la compraré. Vale, te veo en el minimapa. A ver si la Dreamhack la venden. Me compré a Arthas, me compraré también a... Vale, lo tengo aquí. A ver si podéis... Sí, bueno, tengo la campuesta. Mira a Arthas. Qué guapo. Luego lo veré. Luego veré el directo y lo veo. Lo dejo ahí. Está de pseudoexposición, pero... Vale, a ver, te comento. Aquí están los juegos estos. Vale, que le damos con el extintor. Y los quitamos. ¿Ves? Bueno, el extintor es agua. ¿Cómo me lo... ¿Cómo me lo equipo el extintor? ¿Ves? Donde están las misiones, a la derecha, ves como si fuera un cuadradito que tienes el extintor. Le lo seleccionas y... Ah, vale. O sea, en plan... Ah, vale. Ya lo entiendo. Pero déjame extinguir algo, tío. Está haciendo tú todo. Voy matando a yo mientras, ¿vale? Vale. ¿Eh? ¿He subido un nivel o qué me ha pasado? Ah, sí. He subido un nivel. Vale. Extínguete. ¿Los enemigos no te atacan si tú no los atacas? Sí, estos rojos sí. Ah, vale. Sí, sí. Sí que te atacan. Si tienes el nombre en rojo, sí. Vale. Manda un arma de orco. ¿Me la puedo poner? Ah, no. No me la puedo poner. Es objeto de misión. Que tienes que... ¿Soy yo o hay muy poco inventario? O sea... ¿Luego crece de algún momento o hay solo hay muy poco? Te van dando mochilas. Lo que llevo en la espalda es el extintor. Se ve muy guapo. Me lo quiero quedar para siempre. No, luego cuando vayamos a otro sitio tendrá rollo esto que es una mochila de buceo y todo. Está solo. Vale. Está demasiado lejos. Morid. Todos. Le pego con el extintor. A ver qué pasa. Vale. ¿Cuántos te quedan? Eh... Dos. Vale, aquí hay uno. Pero no se comparten, ¿no? O sea... No, esto hay que cogerlo cada uno en el sitio. Pero voy a ayudar hasta matar y lo registro. Eh, ahí está. Vale, las tengo. Vámonos. Vamos. Madre mía, ¿vives al lado de un aeropuerto? Pues casi. Pasan. En Chiribéatown. En Chiribéatown. En Chiribéatown. Espera, tienes detrás un tío que te quiere comer. Lo ha dicho. Ha dicho... Te voy a comer o algo así. Vamos a lanzar ese chifo. Vale. Ti, ti, ti. Comerte, dice el invasor roca negra. Esto es un mur... No, vale. Era tu lagarto. Hola. Ah, vale, ¿no? Dios, se te ha vuelto a caer el Skype. Es que... Como tenemos aquí un servidor conectado de páginas web, muchas veces se cae. Esperemos que hoy no. O sea, espero que hoy no. Hoy será el día. ¿Qué hay? Hola, Milly. Mira, ahora nos han dado una nueva mochila. ¿Ves? Saco de vendimia. Y una capa. Que te vaya bien. ¿Y la capa no la podemos poner? Sí. Y lo demás puedes ir a venderlo. ¿Y el saco sirve de algo? El saco, sí. El saco es para tener más huecos en la mochila. Pero no me salen más huecos. Sí. Se te habrá equipado sola. Fíjate. Abajo. A la derecha. Oh, sí. Le he dado a limpiar bolsas. ¿Eso qué significa? ¿Qué he hecho? Eso, si le das a limpiar bolsas, es que la bolsa principal se te va a vaciar. Y todas las cosas van a pasar a las bolsas secundarias. Si abres la otra bolsa, verás que están ahí tus cosas. ¿Pero cómo abro la otra mochila? La seleccionas. Ah, o sea, vale. Saco de vendimia. Vale. Ah, vale. Ya lo veo. Ahora lo entiendo todo. Para hacer una entrada rápida en el inventario, le das a B. ¿Vale? Y se te abren las dos. Las tres. Bueno, tienes. Tengo una faltrí que era roja o algo ya. Sí, la habrás conseguido de algún bicho o algo. Es todo, monorca. Bien. Vale, pues. Vamos, que tenemos que matar a Kurtok, el destripador. ¡Kurtok, el destripador! A ver, Kurtok, el responsable. Este, viñedos. Hurto que está preparándose para el ataque. Bien, me da un mártir de guerra. Te bailo. Genial. Vamos para allá. ¿Me bailas? ¡Uy, cómo se hacía! Barra bailar. Bailar. O dance. ¡Oh! ¡Oh! Pero solo hace eso, no hace más. ¡Ah, vale! ¡Oh! El tío este nos está siguiendo un buen rato, ¿eh? El Kieler, Kieler, Kifelbert este. ¿Sí? Sí, llevo un buen rato siguiéndonos. A lo mejor es suscriptor. Ya ves, está viendo el streaming ahí. To fan service. Está ahí. Ahí ya ves la película esta mañana. Ya ves, se ha pillado la... Pero, hombre, a ver, si ves una orca mirando por catalejo, no la dejes. Hay que meterse en el lore. No puedes pasar de ella. Hay que meterse en la historia. ¿Ves? Este hombre le está persiguiendo un orco. Hay que salvarle. No se puede atacar. Está mole. Vale. De nada. Madre mía. Estas capas rosas son muy intensas, ¿eh? Sí, en tanto mariquitas. También te lo digo. Ya ves, por eso lo digo. Roca negra a tomar bosque. Pensaba que los orcos hablaban con jugando bien. Pero en su idioma. En su idioma. En nuestro, no. O sea, en el de los humanos, no. O sea, que también se supone que hablan idiomas diferentes y tal. Como en la peli que había una traductora. Al final no me quedó claro si la traductora era hija de orco y humano. Era híbrida. Es híbrida, hija de orco y humano. Amora. Sí, esa. Pero, pero, tío. Un orco se tira una humana. Una humana se tira una orco. O sea, como si es una guarrada. Es un tanto bracer, ¿sabes? Tiene pinta de bracer. Eso es una guarrada. ¿Este es el señor? Sí, a este hay que cargárselo. Vamos a darle de hostia. Mira, mira, mira. No nos dura, na. O sea, tampoco... Tampoco está haciendo mucho daño, ¿sabes? Sí, ahora cuando lleguemos a los élites ya me dirás. No me ha dado nada. No puedo... Sí, lo he despojado yo y te ha dado a ti dos de cobre y a mí dos de cobre. Ah, o sea, lo que yo despeje te da a ti la mitad por estar en el clan. Y lo que tú despejes me da a mí la mitad. Menos los objetos grises que los objetos grises te los quedas tú. Y los objetos a partir de amarillos y verdes, lo más bajo, esos son a sorteo. Si me dices, yo quiero ese objeto, pues yo te lo dejo. Yo paso de ese objeto y tú le das a necesidad, ya lo verás, y te lo quedas. Vale. Pero si no es... O sea, si los dos lo queremos, por ejemplo, es una montura que toca cuando hacemos un boss. Le damos a los dos esa necesidad. Se tiran unos dados y el que saque puntuación más alta se lo lleva. Madre mía. Qué guay, ¿no? Sí, está guay. Vale, a ver. ¡Wow! Mira este, tío. Un nivel 100 para la mitad. Rey, garra, leviatán, cruza... ¿Esto es un jugador? Sí. Eso, lo de rey, garra, leviatán, lo de rey, garra son títulos que consigues por hacer proezas de fuerza y cosas así. ¡Qué friki es este hombre! ¿Qué hace aquí? A ti te podría poner Leviator, el explorador. Si exploramos todo el mundo. O sea, descubrimos todas las partes del mundo. No hay un rango que sea mataputas, ¿verdad? No, pero por ejemplo el matadragones o el matarreyes, sí. Matarreyes. Matarreyes cuando te cargas a arzas te lo da. Kingslayer. El bosque de Elwyn. Papeles, papapapapapá, jetido de la misión, papapapá, escudo de piquero, eh, piquero. Bueno. Nueva zona. Vale, un momento, que mire... A ver, con la B abro todos mis inventarios, ¿no? Sí, cierto. A ver, que manda un martillo chulo. Por cierto, para probártela. Pero es peor. Para probártela. O sea, el martillo está... No te lo equipes. Vale, pues no me lo equipo. Lo puedes vender. Voy a ir a venderlo yo. Vale. No me han dado nada más. Pegaso, botas de mierda, vale, perfecto. Vámonos, ¿dónde estáis? Ahí estáis. Ven, estoy aquí. Vamos. Vale, en teoría hemos llegado hasta aquí con el no muerto. O sea, estábado que se traduciría como aquí. Sí. Ahora ya vamos al siguiente polo. Caballeros. Que comience la aventura. No sé. Solo... Lo único que me distorsionó un poco es esto, que vayamos iguales. Pero bueno, fuera de ahí ya entraremos en mazmorras y nos cambiamos, pondremos cosas diferentes. Sí. Pues si no visualmente es... Pero si no visualmente es... Vamos a ser hermanos gemelos. Y nos picaremos por a ver quién tiene lo mejor. También. También. Echaremos sorteos y tal. ¿Necesitas algo? Pero es que esto lo va a tener toda la gente, ¿sabes? Pero esto es cuando... Ahora. Luego ya va cambiando. ¡No! He rechazado la misión. Vale, no es que aceptar. Vale. Al menos me deja redimirme y decirle al minuto... Al segundo siguiente que... Vale. Que si no... Yo he visto... O sea, ¿cómo va eso de que... O sea, he visto, por ejemplo... En un vídeo que sale a Nook Barak, ¿no? O sea, una graña gigante. Y es como muy grande, como muy tocha, que ocupa como toda la pantalla. Y un montonazo de gente atacándole y tirando hechizos. Sí, eso ya lo verás. Eso... Esos son los bosses de las mazmorras. Eso está muy chulo. A mí las mazmorras, la verdad es que... Yo soy PvE. O sea, yo estoy enamorado del PvE. Porque además son las que más lore cuentan en una... ¡Eh! ¡Eh! Me dice, ¿qué estás buscando? Esto es para buscar cosas en la ciudad. Ah, vale. Pasamos de ella, ¿no? Sí. Vale. A ver. Esto es nueva ciudad. Ahora lo primero que vamos a hacer es coger misiones... Y cogemos lo de la profesión ella. Y vamos haciendo profesiones. Tienes que ver... Tú no ves South Park, ¿no? Sí, sí que lo veía. Hay un episodio... Pues se aliaron con Blizzard y tal. Tienen... Espera, espera, espera. Estas misiones no las cojas. ¿El del traga fuegos? Sí, estas son del Festival del Sol. O sea, de... Perdón. Del Festival del Fuego del Sol. Que es un festival que hacen en verano. Pero a nosotros ahora no nos sirve de nada. O sea, es tontería hacerlo. Eso es para cuando eres nivel 100 para conseguir cosas. Ah, vale, vale. Bueno, que me estás diciendo South Park. Que... No, que... Espera, ahora cuando caminemos hacia algún lado. Y tenga tiempo. Cuando está... Ah, vale, vale, vale. Continuar. Vale. Bien, bien, bien. Vale, vale. Vale, mandó un montón de cosas. Ah, no, que solo puedes coger una recompensa. Claro. ¡Anda! Bueno, el escudo es peor. Yo me he cogido la parte de arriba. La chaqueteja... Las piernas, perdón. La chaqueta es peor también. Las calzas es mejor. Y esto es igual. Voy a coger las calzas. Vale, a ver, ahora. Cositas. Hay mis calzas. Ahora nos van a mandar a Ventormenta. Que Ventormenta ya la viste en la peli. Ah, sí. Explora la mina. Vía dorada. La granja. Vale, aceptar. Bueno, he aceptado la misión de este tío. ¿Cuál? Este es el mismo que me ha dado... Sí, sí, ese sí. Vale. Pues es donde vamos ahora. Ahora tenemos que entrar en la taberna, a ver. Ah, sí, ¿no? Que había una misión que tenía que decir que... Esta taberna es la que sale la peli. No me acuerdo. Ah, vale, sí. ¿Qué hay? ¿Cuánto fanservice? Vale, y ahora te sale como si fuera una piedra, ¿la ves? Eh, ¿cómo? A ver, tengo... Te doy la bienvenida a mi posada. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Descanso y relajación? ¿Qué puedo hacer en una posada? ¿Fija tu hogar o quiero ver mercancías? Fija tu hogar. Vale, dale a fija tu hogar. Y ahora cada vez que tiremos de la piedra de hogar... Vamos. Vendremos a mí. Yo solo vendo las mejores mercancías. Perfecto. Es como la hoguera de... Vale, espera, tengo que hacer la misión de descanso y relajación. Y tengo que escoger una recompensa. Me voy a poner... Un brazal de hierro. Sí, tú te vas a equipar mallas y placas. Placas a partir del nivel 40. Así que ahora todo lo que sea mallas, a por ello. Mando calabazas. No, digo, no, a ver, que... Que el tío es temado calabaza. Eso es para comer. Y regenerar vida, ¿no? Correcto. Como no. Mira, Pegaso. Eso es este. Este es Pegaso. Pero eso es hora de fuego, ¿no? Aquí, aquí. Este es Pegaso. Pero esto es un mal montonazo, ¿no? Es como el de fuego. Está hecho del material de la piedra. Oh, shit. Heives te reta un duelo. Sí, al igual. Pero, ¿qué pasa si pierdo? Nada, no pasa nada. ¿No pierdo nada? No. Pues vamos a darle. Hombre, no. Pero tienes que hacerlo tú solo. Claro, hombre. Bueno, vale, dale. ¿Ya? Ah, muere. Te va a reventar tu golpe, ¿eh? Que me dejes. Bueno, no le ha bajado nada. ¿Por qué fallo? Estoy fallando. Es nivel muy alto. ¿Por qué fallo? ¡Muere, maldito! Que me dejes. Va a morir. Busca siempre la espalda. ¿Qué dices? ¿Habla español? Sí, estamos en un server español. Ah, vale. Pero, ¿cómo que busque la espalda? Pero si no te estoy dando. ¿Te imaginas que está viendo el vídeo? Hostia, sería muy bueno, ¿eh? ¡Colega, que no puedo darte! No, no. Te va a dar un golpe y te va a matar. Muévete con la E para rodar en círculos y que no cojan tu espalda. Pero, ¿por qué me estás dando clases, colega? Es que no te entiendo. ¿Por qué me estás dando clases? Es que me está dando clases, tío. Puedes dejar el vuelo, ¿eh? No quiero. Quiero ganarle. Voy a matarlo. Vas a morir, maldito. Y lo sabes. No tienes nada que hacer contra mí. No puedo lanzar ese juego. Ya lo vas cogiendo. No, ya, sí. Sí, 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 sí. Esto está ganado. Esto está ganado. Tío, pero si tiene 12.000 de vida. ¡Que me dejes! ¡Que está muriendo! Lo está pasando fatal. Ya, hasta va a dar un golpe y te va a hacer pop. Lo está pasando fatal. Madre mía, pero qué desgracia de... No deberías haberme enfrentado a mí. Aún se está recargando. ¡Oh, shit! ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Me han apolletado en la barbilla y me ha reventado la vida, tío. Si quieres echamos tú y yo uno. ¿Quieres que echamos tú y yo uno? Venga, va. Échale huevo. Recapérate de vida y te echo uno. Va. Ah, pero que me ha bajado. Vale. Sí, sí, te baja la vida. Vale, vale. Pues vamos a ir yendo por ahí. Ven, mira. Vale. Esto ha sido muy absurdo, ¿eh? Vamos a estar en un duelo. Me pregunta que si estoy aquí por la peli. Tres, dos, uno. Vamos allá. Vas a morir. Estás muertísimo. Estás muertísimo. No, 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 no. Que le estaba dando a tu pez. Madre mía, vas a morir. ¡Ah! No se puede atacar. No puedo atacar a ese objetivo. No puedo lanzar ese hechizo aún. ¡Uh, sí! Que viene la caballería. No, estos no hacen nada. ¿Has visto qué montura más guapa? No, no, sí, sí la he visto allí. Eso, eso no es una montura. Tú te transformas en eso. ¿Eso es el de ruida? Eso es con arqueología. Me dice el tío este que si estoy aquí por la peli. Pues sí, tío. Madre mía, estás sufriendo. Estás pasándolo muy mal. Somos iguales. Estás pasándolo muy mal. Estás muertísimo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mira! ¡Mira que me gana! ¡Mira aquí, chaval! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Hala! ¡Oh! Te han dado un logro. ¡Sí! ¡Duelicioso! ¡Me ha dado un logro! ¡Qué grande, nano! ¿Pero qué hago con esto? ¿Nada? ¿No me da nada? ¿Una experiencia y nada? Sí, te da experiencia. ¡Ah, muy bien! Bueno, va. Vamos a hacer misión. Sí, vamos a hacer cosas serias. Mira, este señor... ¡Bueno, a ver! Este señor algún día te mataré, tío. Míselo. Algún día volveré a por ti. Algún día volveré. ¡Hasta luego! ¡Vámonos! No sé si lo ha leído. Me da igual. Remi dos veces. No quiero penchar dos veces sin que... Te quería ir comentando... ...que quieres hacer de profesiones. Porque hay de todo. Yo quiero ser ingeniero químico. Ah, no, vale. Dices en el juego. Vale, vale. A ver, puede ser ingeniero, eh. Los ingenieros hacen monturas y todo. Monturas así, rollo robóticas, muy guapas. Y pueden hacer escopetas. Lo primero que pille. Ya veremos. El herrero se hace su propia armadura de metal. ¡Un jabalí! ¡Muere! Vale, que ahora vamos a... Que ahora vamos a por murro. Eh, te he ganado, eh. No te lo quitas de la cabeza. Sí, sí, sí. Eh, cabronazo. No se te vaya a olvidar. Eso... Y encima está grabado, o sea... Sí, 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 sí. No, no, no. No se me va a olvidar nunca. Lo siento, pero esto está ya en... Vale, que me he quedado a matar un bicho para subir de nivel. A mí también. Perfecto. Subimos a la vez. ¡Qué guarrada! Sentencia. ¡Oh! ¿Y eso qué hacen? Este hechizo mola. Es... Es... O sea, pega a hostias. Vale. Vale. Tenemos que matar a... Aquí. Ven para acá. Tenemos que ir matando a estos. Vale, o sea, en teoría he hecho la sentencia. Vale. Lo registras y te da cosas. Vale. ¡Ah! Son kobolds esos. O sea... Sí, de estos hay cartas en Hearthstone. Mmm. Es que el problema es que el... Como tengo al compañero y avanzo, el compañero se pone donde está el cadáver y no me deja registrarlo bien. No puede lanzar ese hechizo aún. Vale, ya está. Vale. Vamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Solo explorarla. Sí, matar a los de dentro y explorarla. Mira, ya la hemos explorado. Ya que ese ya la hemos completado. ¡Guau! Qué difícil ha sido. Sí, la verdad es que la verdad es que las misiones están tiradas. No se puede hasta acá. Al principio sí. Además, luego iremos a hacer la... Bueno, cuando seamos más nivel, obviamente. Iremos a hacer la misión de Leroy. ¡Leroy y Jenkins! ¿Esa? Sí. ¿Los dragones? Sí. ¿Y no nos van a dar a reventar? ¿Qué va? A ver, iremos a hacer la nivel 60 o así. Mira, ¿ves? ¿Ves aquí? Gírate un segundo. ¿Ves? Filón de cobre. Requiere minería. Requiere minería. Vale. Pues con la minería consigues, por ejemplo, aquí conseguirás mena de cobre y piedra férrea. Y con eso haces cosas en otras profesiones. ¿Sabes? Sí, entiendo. La minería se sube picando y fundiendo. ¿Vale? Y nosotros pues tenemos que... Ahora luego veremos cuando vamos a ver en tormenta, vemos qué quieres hacer. Yo me voy a coger algo completamente distinto a ti para no quitarte materiales, ¿sabes? Para no quitarnos materiales. Sí, sí. Perfecto. De manera que aprovechamos más recursos. Exacto. Y así, por lo menos, pues yo te hago unas cosas a ti y tú me haces otras cosas a mí. Yo te puedo hacer cosas muy chulas. Con esta capa rosa. Bien. Vamos para allá. Madre mía. Solo faltaría que esta cosa tuviera físicas reales. Y este juego sería... Necesito un objetivo. No se puede atacar. No puedo lanzar ese hechizo aún. ¿Objetivo modificado qué es? Que cojo yo el agro. Ah, vale. Eso es lo que tú tienes que intentar siempre cuando hagamos más morras. Coger siempre tú el agro. Vale. ¿Salimos ya o...? No, aún nos quedan, nos quedan. A mí me quedan cuatro y dos. Ah, o sea, pero a mí me... ¿Cuatro y dos de qué? De polvo de oro y... Ah, has cogido una misión que yo no he cogido. Ah, amigo. Ah, es que como me has dicho, no cojas estas que son de... Ah, vale, vale, vale. Tienes que decirme cuál. Como has dicho, no cojas estas que son de algo. De lo del verano. Las que no tienes que coger son las que están alrededor de una antorcha y tal. Esas no las cojas. Vale. Pero en todos los pueblos que vamos a ir van a haber de esas. O sea, culpa mía. Ahora venimos y te acompaño a hacerlo. No puedo atacar a ese objetivo. A ver, por aquí no hay salida. No, esto está cerrado. Vale, pues a ver. Ahora por donde... Por aquí. Y... Calaverete. Nuestro calaverete. A ver cómo va el vídeo. Vale, va bien. ¿Y te quitas mucho ancho de banda el directo o no? No, la verdad es que nada. Se juega igual. El OBS no consume nada. O sea, es absurdo lo poco que hace. ¿Te queda algo más aquí? ¿A mí solo un polvo de oro? Te lo pego yo. Te echo yo el polvo. De oro va a ser, tranquilo. A ver, vamos. ¿Qué rango tiene lo del martillo ese? ¿Y qué? Lo de la ejecución o la sentencia. Pues... 30 metros. ¿Qué hablas? Sí. Sí, es verdad. Pegato lejos. Tú, hazme agro a mí. Pégale, pégale tú. Y te lo queda. ¿Ves? Objetivo modificado. Ahorita ha salido a ti. Vamos. Para afuera. No puedo lanzar ese chico. Bien. Vale. Pues ahora, por aquí no creo que podamos subir, así que... ¿Qué no? Vamos por ahí. ¿Qué no? No. No vas a poder. Parece que no. Por aquí. No es como Skyrim, que puedes jugar con las físicas como te dé la gana. Mira, ahí tenemos una misión para coger. ¿En Dande? Aquí, delante. ¿Cómo ha sido ahí arriba? Vamos a pasar por aquí. Una ovejita. La granja pedregosa. Descubierto. Vale, y esta misión sí que es de... Mira un panda. ¿Qué hay? El collar perdido. Recupera mi collar. Nos vemos. Hay que hablar con... Allí. En aquel lado. Pero primero vamos a entregar las otras. Porque seguramente nos manden también aquí más misiones. Vale. La montura, digo yo, queremos más rápido. De momento. Sí. Con la montura se aumenta un 60% la velocidad. Y si yo, por ejemplo, tuviese más nivel, podría tener la montura de chofer, que es como si fuera un... El coche ese, yo lo he visto. Un NPC. Sí, el NPC va... Pilota por mí. Y yo simplemente me subo. Que eso es para los de niveles bajos. Ah, pero tú no tienes que mover. No, o sea, lo dirijo yo, pero yo... Es como si yo no fuese pilotando, va pilotando a otros. Ah, vale, vale. Ah, qué gracioso. Es como los mecas. Es más, se llama Meca Harley con chofer. Pues ya está. Madre mía, las colisiones con las vallas que bien hechas están. Vale, esta misión de aquí es para las mascotas. Si la quieres coger, la coges. Si no, no pasa nada. Para las mag... Para aprender a hacer duelos y tal. Yo no la voy a capturar. ¿Te interesa capturar mascotas o nada? ¿Te interesa captar? Guau, cuesta mucho dinero. Entrenamiento de mascotas de duelo instantáneo. Te permite construir... Toma, que te voy a dar estos. ¿Uno de oro? Ah, vale. Uno de oro son 100 de plata. Sí, sí, eso lo... Eso es como el Terraria también. Vale, tengo lo de las mascotas. Vale, pues a ver. Vamos a entregar todas las misiones que por aquí. Sea lo que sea. Uy, este te da una misión también. Vale. Bueno, coja la misión y ya está. Mira, espera, espera, espera. A ver si puedes venir rápido y ves al golem. ¡Uh, shit! ¿Lo ves? Vale, sí. Eso lo puede hacer un ingeniero. Eso lo puede hacer un ingeniero. Se parece a... O sea, es una carta de Hearthstone. Ese golem con esa forma se parece a una carta de Hearthstone. Golem aéreo se llama. Sí. Vale, ¿dónde hay que ir ahora? Ven. ¿Has entregado todas las misiones? No. Vale, pues a ver. No sé dónde... A ver, este tiene... Este tengo que entregarle una. Necesitas ayuda. Hace un poco más grande el mapa, pues si no... Vale, malas noticias... La mina está llena de mierda, vale. Ha mandado la cantera de Haspe. Sí, ahora vamos. Ahora entra dentro de la posada... Para coger esa misión, que esa creo que es la que no habrás cogido. Y luego mira qué dragón. Es que mira qué guapas que están las mujeres. Vale, o sea, entra en la posada. Para... Vale, vale, perfecto. El tío este. El herrero, Argus. ¿Qué hay? Es que... Qué pasada, chaval. Con cuidado, camarada. Vale, ya tengo su misión. Que tengas un buen día. Por cierto, lo voy a vender... ¿Puedo venderle mierda a este hombre? Sí. Que son las tímbicas... Los típicos objetos que te dan al principio. Ok. Mira... Ahora cuando salga vas a flipar. Ya verás. Esto lo dieron el año pasado en la fiesta de Navidad. ¿Al qué? Lo que estoy usando yo ahora. Ahí te veo. Oh, mierda. ¿En serio? Un trineo, sí. Pero, pero, pero como lo habéis hecho. O sea... ¿Este tío es amigo tuyo? No, pero ha puesto el trineo. Mira, lo puedes hacer tú. Pero lo ha puesto él y te ha enganchado a ti. Selecciono el trineo. ¿Ves que sale como si fuera una tuerca? Sí. Dale, ahora corre. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me han dado otra habilidad, por cierto. El 3. La 3. ¿Qué hace? ¿Qué nivel eres? No sé. La 3. Ostras, pero que tarda un montón en hacerse. ¡Ya ves el dragón! ¿Ves? Pero que tarda un montonazo. Ah, vale. Revivir mascotas. Se llama. Ah, vale. Tarda. Me lo han dado. Me lo han dado por el... Mira. La orden de Hermión. ¿Nos unimos a esta hermandad? ¿Qué hay? ¿Es el tío este? Ah, la orden del... Ah, que me han invitado. Acéptala. Y tenemos ya una hermandad. Y ahí hacemos más. Sí. Ya me he unido. Ahora somos amigos de alguien. Vale, guay. Pero sigue esta ventormenta. Bienvenido. Mira, nos están hablando por el chat. Bienvenido, Leviator. Oh, shit. Qué miedo. Cualquier cosa que necesitas pedirla. Directamos en directo. No, hombre. No digas eso. ¡Hey! Pero dilo por el chat de hermandad. Selecciona hermandad y te saldrá. Ah, vale. ¿Chat grupo? No, chat de hermandad. ¡Hey! Ahora. Vale. Vale, ahora vamos a coger la misión que nos lleva Ventormenta, ¿vale? Le has entregado aquí a un chico una misión, ¿no? Sí. Vale, pues ahora coge y te sale Ventormenta. O sea, la que estamos a la izquierda del todo... ¿Cuando le doy clic derecho a él? Sí. Vale, Ventormenta, el win. Vale, y entro. O sea, ahí voy. Vale, sí, seleccionó el win. ¡Wow! Vamos en grifo. Vas a ver Ventormenta en la ciudad... Me dice uno, hey, Leviator. Hermión. Hermión, ese es el líder de la... Pero si se ha sido Hermione, ¿qué me cuenta? ¡Ay, Dios! ¿Aquel dragón de allí lo lleva un jugador? ¿Qué dragón? ¿Aquel de allí? ¿El azul, ese morado? Sí. ¿Lo del fondo? Ese ya... No puede ser, porque hay cosas muy tochas. Sí, que sí, que sí, que sí. Ya verás, ya verás. Es que solo has empezado... ¡Que hay cosas muy tochas, colega! Que sí, que sí, ya verás, ya verás. Vale, ¿dónde andas? Aquí, ven. Estoy aquí. Ah, vale. Ven, y ahora vamos a hacer una cosa. Como te da dinero, nos vamos a comprar una cosita que hay aquí. Vale. Vale, aquí. Aquí, ¿ves? Mira, aquí. Esta chica, esta chica de aquí. Mira, ven. Esta chica, cómbrale el tabardo de Ventormenta y te lo equipas. Tabardo de Ventormenta. ¿Qué es? Para representar a Ventormenta. Si lo hacemos con todas las ciudades, con la de los elfos de la noche, con la de los Drainik, que son las diferentes razas, obtendremos reputación con ellos y nos dejarán comprar sus monturas. Vale. Pero no es nada que se vea, no es nada visual, ¿no? Sí, sí, sí que se ve, sí que se ve. Vale, yo no me puedo ver el pecho. Bueno, le das la vuelta a la cámara y ya. ¿Cómo? Selecciona, o sea, con el clic derecho va girando la cámara. Ah, no, pero me giro yo con ella. Ah, vale, con el clic derecho. Vale, vale, vale. Mira, póntelo y lo ves. Ya me lo he puesto, ¿no? No. A ver. No me sale, pero ya le he dado clic derecho. ¿Le has dado clic derecho en la mochila? ¿Lo tiene ella en la mochila y lo has puesto? Que sí, que sí. O sea, no lo tengo en el inventario ahora. No sé. Es la más rara. ¿Será por la armadura? No, sí, yo tengo la armadura y me sale. A ver. A ver, si es que no la has comprado. Mira, a ver. Que sí, que sí. A ver, ¿cómo lo compro? ¿Con clic derecho? Claro. Y ahora lo tengo aquí. Con cuidado, colega. Y ahora le doy. Y te dará un logro. Ah, pues no me lo habría comprado. Sí, representa, ya está, ya lo tengo. Vale, pues ahora tenemos que ir a entregar una misión aquí. Esto es Ventormenta, ¿eh? Espera, hay uno que tiene una misión aquí. No, pero esa es la del fuego también. Esa... Pero como lo sé, o sea, no me... Yo lo sé, no sirve para nada. Joder, pues avísame. ¿Ves? Que te da flores ardientes. Vale. Si te da flores ardientes o cosas así, no sirve. Vale. Es que eso, al nivel 100 sí que las haremos porque consigues... Por ejemplo, podemos ir vestidos de arzas. Nos darán un disfraz de arzas. Y podremos ir... Y con la espada y todo, ¿eh? O sea, eso está muy guapos. Dios. Es que este juego está tan cuidado por la comunidad y por los... Sí, sí, mira, mira qué chulo que está todo. Se lo cuidan tanto. Blizzard ha sacado un pastizal con esto, pero bueno. Vale, vamos. Eh, una rata... Eh, mira, mira, mira. Sí que me sale lo de la mascota. Ahora sí que te sale. Pues ahora puedes luchar contra ella si quieres. ¿Cómo? Dale a clic derecho y luchas. Debes equipar una mascota en una ranura de mascotas de duelo. Vale, ¿cómo hago eso? A ver. Nos vamos a... Te equipas. A ver, ¿cómo era? Aquí. Ah, vale, vale. Ya está, ya está. Ya lo he puesto, ya lo he puesto. Vale. Y ahora controlo a... ¿Cómo hago esto? Pues están luchando. O sea, es como si fuera un combate. ¿Ves? Ahí. ¿Pero se hace solo o qué tengo que hacer? No, tú le tienes que ir dando a los hechizos. Pero no puedo, o sea, solo tengo un hechizo, que es el uno. Claro, pero cada vez que vaya subiendo el nivel irás cogiendo más. Madre mía, colega. Que solo es una rata. Te ha dejado tres de vida. Vale, he ganado, ¿no? Sí, si puedes capturarla, captúrala. Pero eso es al nivel tres. Entonces ahora simplemente lo que puedes hacer es matar para subir de nivel. Vale, pero entonces no he cogido la rata. ¿Verdad? No. Vale, pues vámonos. Vale, y creo que subió el nivel. Sí, toma, la tengo al nivel dos. O sea, me marca un montón de ratas por el lugar. No me había enfrentado a todas, pero... Vale, vamos a entregar la misión que está dentro de una casa. Vale. Vale, por aquí, por aquí. Keldala, de la orden de Hermión. Aquí, creo que es esta casa. ¿Verdad? ¿Entramos? Sí, aquí es. Ah, vale. Ostras, no se veía en el mapa. ¿Buscas algo en concreto? Quiero ver tus mercancías. Nah, esto es una mierda de mercancías. Vale. Vale, ahora tenemos que entregar otra vez la misión al chico del vuelo. ¿Al chico del? Del vuelo, el que nos da el vuelo aquí en Ventormenta. Ah, vale. Donde hemos venido, pues ahora vamos. Oh. Caballero de la muerte. Mi gatito. Sí. ¿Ah, tienes un gato? Sí. Eh, no está mi orc, mi monstruo. Vuelvo a invocar. Por cierto, ¿tenemos alguna recompensa o podemos hacer algo? Ventajas. Agalope. Sí. Ole. ¿Algo de qué? En la hermandad, con la hermandad, mira, tenemos a Agalope, que es que aumenta la velocidad sobre la montura un 10%. Piedra B, presta, que es que decir que la piedra hogar de normal tarda 30 minutos. Pues, con esta ventaja, tarda 15 minutos en reutilizarse. Banca móvil. Mira, podemos invocar un banco. Mira, quédate aquí e invoco un banco de la hermandad, mira. ¿Para sentarnos? Mira, pongo un banco. Ya verás. No, pero es un banco de hermandad. O sea, aquí es donde tu reputación de hermandad no es lo suficientemente alta como para abrirlo. Luego, tienes un correo, o sea, los correos se envían entre nosotros directamente, o sea, son instantáneos, y luego resurrecciones más. A que esto me lo voy a poner yo, porque puedo resucitar a todos los miembros de una mazmorra. Ah, y eso no lo voy a poner yo. Sí, tú también. Vete al libro de hechizos y facultades. Le das al bot a la P, y te pone resurrecciones más A. No. Sí. Ah, vale, de general. Sí. Vale, estos son pasivos y hay algunos de... Idiomas, no sé qué. No me sale, ¿no? Sí, te tiene que salir a la izquierda el tercero. Ah, la resurrección más A. Vale. Póntelo en una de las barras. ¿En una de las? Barras de acción. Vale. ¡Oh! No, no, no ocurre nada cuando lo uso. Ah, no, tengo que estar quieto. A ver, si tienes... No, ahí va, he empezado. Vale, está interrumpido. Vale, vale, vale. Mira, luego, a ver, ven. Que te voy a enseñar más cosas. Las subastas. ¿Vale? Estas son las subastas. ¿Cómo no? Está lleno de jugadores pros. Aquí es donde puedes comprar armas y tal. Eso sí, están carísimas. Hombre, ese subastan, ¿no? Vale. Tú ves un arma. O sea, seleccionan cualquier cosa. Vale. ¿Vale? ¿Qué tienen seleccionado? Mazas de dos manos. Vale, mazas de dos manos. Por ejemplo, ¿vale? Para que veamos lo mismo. Martillo de poderío recto. Pero no me sale ninguno. Vale. Ah, no. O sea, me sale... Elige un criterio de búsqueda y pulsa buscar. Vale, pues... Vale, vale, ya lo he buscado. Vale. Martillo de poderío recto. Vale. Y ahora, seleccionas encima y pones control y botón izquierdo. Y te lo puedes probar. ¿Y me lo qué? Te lo puedes probar. Ah. Te sale a la derecha y lo ves como te queda. Jope. Qué chulo. Vale, pues eso lo puedes hacer con todo. Para transfigurar y tal, ves... Hostia, esto me gustaría tal, no sé qué. Cierto. ¿Cuánto cuesta lo de esto? ¡18.530 de oro! Sí, 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 sí. Pero ¿qué me estás container? Vale, ahora bájate a la derecha. Ciérralo de armas. O sea, dale a restablecer. Espera. A la derecha. Restablecer. ¿Dónde? Arriba. Vale, ahí. Vale, restablecer. Vale. Y ahora te vas a tiempo de juego. Tiempo de juego. Vale. Esto es lo que vale. Te va a salir lo que vale. 85.000. 85.000 de oro. Un mes. Anda. ¿Vale? Anda. Y luego, vete a... O sea, si en un mes consigues esto, tienes 30 días de juego. Exacto. Hay gente que consigue el millón en seis meses y les da para comprar, pues eso. Imagínate cuántas. Casi... Casi diez. No, más de diez. Doce. Por ahí. Bueno, ¿qué? ¿Volvemos? Sí. ¡Oh, shit! ¿Qué ha pasado? Han invocado algo. Todos nos hemos vuelto de juego. ¿Qué pasa? ¿Todos hacemos un movimiento a la vez? Ah, sí. En Teresa del Festival del Fuego. Aumenta el aguante 30 puntos. Tenemos 30... 300 más de vida ahora. ¡Ah, muy bien! Vamos a matar a alguien. Y luego, por ejemplo, venden monturas. Aquí en subastas también venden monturas. ¿Cuánto cuestan los...? Espera, espera, espera. Quiero mirar el dragón. Ya verá, ya verá. Ya verá lo que cuesta la mont... Los dragones no te los puedes equipar. Tienes que saber cuáles son cada, pero... A ver. Tienes que ir a miscelanea. Glifo... Miscelanea. Chatarra, componente, montura. Dale, buscar y ya verás. ¿Cuál es la más cara? Chopper de Meca Ingeniero. Pues la más cara, pues Pantera de Onycee. No, a mí me sale el Chopper de Meca Ingeniero. ¿Cómo lo veía? Baja hacia abajo. Baja hacia abajo y verán precios más altos. Ame caso. 81.000. ¿Pero cómo lo veo? No puedo... ¿Cómo veo...? ¿Cómo la...? No lo puedes ver. Tienes que saber cómo son. Ah, vale, vale. A ver. No te las puedes probar. Vale. Vámonos. Vale, vamos. Mira, mira, mira. Aquí tienes el que a ti te gusta. ¿Qué es eso? Mira cómo mola. Jope. Ah, bicho. Y el tío mirando un mapa ahí, de torcido. Ah, me da todo lo igual. Vale, va, vamos. ¿Dónde estás? Aquí. Entre tanto esplendoros, este esplendor me estoy rayando. Estoy aquí, estoy aquí. Ah, vale. Por aquí. Vale, vamos. Ostras, cuánto niño. Una zumbada. Menos mal que no está Pascual. Que sea un personaje. Dice que no quiere jugar. Se le ha dejado... Sí. Él ya jugó bastante, ¿eh? Sí, no, no. Sí, jugar ya jugó. Todo elfo. Seguro se coge un elfo. Era, tenía un humano y también se hizo un elfo. Vale. Buenas. Y ahora aceptar. Y ahora coge y vuelve a Villadorada. Vale. ¿Pero se hace solo o...? No, no. Tienes que seleccionar como antes cuando hemos ido. Ah, vale, vale, vale. Ay. Por la llanta. Vale, ya vuelvo a hablar con él y Villadorada aquí. Al final no se fue John Carles al viaje. No se iba John Carles. No, eh... Se fue Monse al final. John Carles no podía. Anda. De la familia y tal. Sí, dormí yo con Víctor. ¿Qué pasa? ¿Y qué tal? Pues yo qué sé, tío. No sé, todo bien. Se paramos en las camas. Nos roncaba. Eso sí, el tío se ponía el aire acondicionado a tope. Y yo, congelado de la muerte. Pero por la noche hacía un frío que te cagas. Buah. Pero es que le es súper caluroso. Vaya. Y con las chicas bien, con Mireia y todas estas bien. Bien. Mira, ven. Vamos a entrar a la misión que se entrega aquí dentro de la herrería. Intentaron obligarme que me hiciera un selfie, pero Mireia no lo consiguió. Estoy intentando mucho tiempo que le dije nope. Uy, vale. Ah, vale, vale. O sea, acabo de aceptar una misión por lo de la mascota. Guay, vale. Vale. Vale, entra dentro de la herrería y ha entregado la misión. Espera, ¿este es del fuego? ¿Del verano? Esa no, esa no. Esa la puedes coger. ¿Qué hay? Ah, vale. El polvo de oro. Ah, esto es lo que has hecho tú. Sí, ahora te ayudo a hacerlo. El polvo de oro. Vale. Vale, y él, o sea... ¿Necesitas algo? Nos vemos luego. Y la que me has dicho está aquí dentro, ¿no? Sí. Eh, aquí. ¿Cómo estás? Las velas... Las velas de los kobolds. Que te vaya bien. No, pero... ¿Pero cuál es la que me has dicho que coja? O sea... No, aquí tienes que entregar una. Eh, me ha pasado una cosa de fuego en la cabeza. ¿Dónde? ¿Arriba? No, arriba no. Ven, ven. Baja, baja. Mira, ven. Es que no veo al tío con el interrogante en la cabeza. Ven, es aquí. ¿Dónde? Ven, ven, mira. Estoy aquí. Ven. Te persigue en mono. Vale, aquí dentro. Aquí ya está. ¿Aquí no tienes para entregar uno? Sí, sí. Vuelve con Argus. Bien, nivel 6. Guay. Vale, pues ahora... ...hacer más misiones. Bien. ¿Hacemos lo de los kobolds o qué? Es que no lo he hecho yo. Sí, va, vamos. O sea, ¿cómo es lo del polvo? Intercambio de polvo. Los matas y te dan un polvo de oro. Vale. O sea, me señala para allá. Vale. La orden de Hermión, tío. Eso supongo que será como mi partner, ¿no? Que luego no es tan bueno. Que en el momento lo coges porque acabas de empezar y luego no es tan bueno. Ah, hombre, es nivel 30. La tiene al máximo, ¿eh? Ah, pues ya está. A ver cuántos miembros hay conectados. Yo quería ser de la orden de Harry. Ah, no, de ni... O sea, ¿podemos convencer a toda la orden para que vayamos todos a por alguien? Sí. Somos muy pocos. Y lo suyo es que esta hermandad la dejemos, ¿vale? Eh, polvo de oro. Lo suyo es que esta hermandad la dejemos y en su momento nos creemos nosotros una. Y la dirijamos nosotros y digamos tal no sé qué. Vamos a matar a Aptasoy. Vamos a matar a Illidan. Valvo. ¿Dónde está la mina? Que no sé dónde. Eh, vaca. Tírate. Tírate. Ven. Ojo, vela grande. Vale. Tienes que coger velas y polvo de oro. Velas y polvo y esas cosas. Pero hay algunos que no me sueltan nada, tío. Es que los loteo yo. Pero luego creo que si los pruebas te deja, eh. Que no, que no. O sea, que no le sale ni brillo en el cuerpo. Espérate. Pues vamos a hacer esto. Vamos a dejar el grupo y te ayudo a matarlo simplemente. Pero siempre vas a lotear tú. Luego te vuelvo a invitar. Ah, vale. Tu grupo se ha disuelto. No. Ese de mi caso. Tú no llevarte vela. Bueno, vamos para adentro. Tengo ganas, la verdad, de probar ya el Geal. Porque nunca he probado el Palageal. Estará guay. ¿A qué nivel, más o menos? Este... Al 10 nos dejan especializarnos en algo. He usado la condena esa con una rata. O sea que en nada nos dejan. Ah. Yo le voy a intentar dar los menos golpes posibles, pero... Porque así lo agregas tú y te quedas... Lo loteas tú siempre. Sí, sí. Vale. Te dan muchas más velas que polvo de oro. Sí. No puedo lanzar ese chico. Ah. Necesito acercarme. Es el chico, aún no está visto. Este no da nada. Vale. Vale, me quedan dos velas y cuatro polvos Vale, pues vente por aquí Cuatro polvos son los que tiene que echar Sí, sí Vamos Llevamos una hora y cuarto ¡Uh, shit! ¿Esto qué es? Ah, vale, un jugador Esto es el siguiente esbirro que tiene el brujo Sí, esta es la carta 1-3 de Hearthstone con provocar El avisario oscuro o algo así, no sé Sí, se llama así Hostia, el Hearthstone te está ayudando a reconocer muchas cosas ¿Por qué llamas? Sí, ¿no? Es la cosa, los kobolds Sí, es la cosa El Hearthstone es como un fanservice del WoW Pero para mí es al revés Para mí el WoW es un fanservice del Hearthstone Es ver cartas del Hearthstone convertidas en personajes Venga, aquí te resumo Quedan pocos, ¿eh? Que sí, que son regeneración infinita Ah, este no me ha dado nada Aquí hay otro Que son de generación infinita, pero va Dame tu vela Cochino Vale Vale, me he quedado... Las velas las tengo, me falta el oro No puedo lanzar ese chico Este no da nada Solo cobre Eh, polvo de oro Me falta uno de polvo Vale, perfecto Mira, a ver si te lo da este No puedo lanzar ese chico Eh... No, este no me da nada A ver Dios, quítate, bicho No, este no me da nada Que pesa en mi mascota a veces Y... Polvo de oro Vámonos Vamos, perfecto Vale, pues ahora nos van a dar dentro A la misión de los Murlocs ¡Chiii! También hay razas O sea, chamán Jefe de no sé qué Murloc normal O sea, hay un montón de... Sí Hay un montón de... Hostia, han sacado... No sé si es fake o es verdad Han sacado una carta de paladín Que hace... O sea, en el Hearthstone Sabes cómo va, ¿no? Y todo el rollo Sí, sí He jugado un poquito Pues que hace que... O sea, es un Murloc 1-3 Que baja por 10... Por 9 o por 10 de maná Que cambia tu... Que el Dalas te... Ah, vale, tú Que susto Digo, que el Dalas te ha invitado a tu grupo Y estaba pensando en el que me ha retado al principio Y que cambia tu... Tu poder de héroe Por, en vez de... Generar un soldado 1-1 Generar... Todo el campo De Murlocs 1-1 Hostias Entonces eso para mazos de Murlocs Viene muy bestia Lo que pasa es que... No sé Yo creo... Creo que para volver a empezar a jugar al Hearthstone A ver si me vicio, ¿eh? Porque... Es que ya... Yo al contrario Yo creo que lo voy a dejar un tiempo Hasta que saquen una nueva expansión o algo Porque ya... ¿Necesitas algo? Vale, esto es lo del polvo de oro A ver, a ver... Cinturón de oro Es peor Y este de Jaspe es mejor Pues ya está Pongo el corselete de Jaspe Cecina dura Madre mía ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Ah! Un duelo ¿No? ¿Estamos viendo un duelo? No, no Ellos, ellos No, porque digo que estamos viendo No haciendo Sí Se han caído despegándose Madre mía Qué paliza le va a caer a ese, ¿no? Uy 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 Se suena Uy ¿Dónde andas? Vale, ahí Aquí Va Yo de ti aprendería a ser herrero Vale ¿Cómo hago eso? Está aquí el instructor ¿Dónde está el instructor? Aquí Está, la chica esta ¿Qué buscas? No Gírate, gírate Nos vemos El tío este del ¿Quieres que salgo en concreto? Al otro lado Joder, macho Este Vale Aprendiz herrero Sí Solo puedes traer dos profesiones al mismo tiempo ¿Quieres que herrería sea tu primera profesión? Sí ¿Y ahora qué? Vale, pues ahora te vas a El libro de hechizos Libro de hechizos Profesiones Padín Abajo pone Hechizos Vale, sí, profesiones Herrería Y te la pones en una barra Y la vas haciendo Vale ¿Esto cómo va? Ya le doy al 9 Vale Puedo construir cosas con Vale, vale, vale Vale, vale Modificaciones de armas Vale No tengo piedra Ferrea Ni barra de cobre Vale Eso es lo que tienes que ir a aprender Tienes que ir a aprender minería Y tendrás eso Vale Vale, pues a ver Vamos ahora hacia ¿Qué misiones tienes? Las velas de los kobolds Tengo que entregarla Vale, pues vamos a entregarla Se entrega en teoría Aquí dentro era, creo A este chico de aquí A ver, sí, este era Que tengas un buen día Ahí Que me da Una cosa que es peor Y una cosa que es mejor Que te vaya bien Vale Buen viaje Buen viaje Perfecto, vamos A ver Tengo Habla con Billy MacCure Explora la cantera de Haspe Y habla con Mabel Que será la 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 misión principal Sí Pues a ver, vamos Vamos para allá Eh Veamos, a ver Vamos a hacer primero La 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 del Haspe Y así pasamos por el laguito Donde hay Murlocs Y como sé que te hace ilusión Pues matamos a Tampoco estoy tan Super Hay una rana Espera Quiero pegarme Contra esta rana En una batalla de Pokémon Yo voy a buscar otra Y voy a hacer lo mismo Porque así subo a nivel Porque esta es nivel 2 Y esta Ah, por él, monstruo Esta puede que me suba Al nivel 3 Y ya pueda capturar Así que Vamos a darle Ah, que edad Tengo más poderes Sí Hostia Que hostias meto ahora, ¿no? Pero que dices Pero si es súper fuerte La rana Que va, que va A mí no me está Durando nada No, no A mí me va a matar Al bicho Vamos Me lo va a matar, ¿eh? Puma Fuera Au Oh, le he matado Gracias a un crítico Tiene que subes al nivel 3 Lo he hecho un crítico Uy, casi Qué pena Nada, porque no lo he cazado Vale, a ver Bueno Al nivel 3 Ya podremos cazar Por cierto ¿Aquí qué hay? ¿Esto es de pesca? Oh, sí Men, vamos a destruirnos en pesca Pero yo no quería ser No, pero pesca Pesca Primeros auxilios Y cocina No hace falta No es una Principal, ¿eh? Es una secundaria Aprendí de pesca Vale, ya soy pescador Vale, y ahora compras aquí la caña Y podemos ponernos a pescar Al tío, al tío este No sé dónde Quien la venderá Nos vemos La caña Aprendí de peletería No, esto no Eso es para hacer Armaduras de cuerpo Peletería No, ahí no es Desollador Yo quiero ser un Bolton Full Bolton No voy a hacer spoiler Último episodio No sé dónde está Venden cañas Bueno, pues luego Iremos a buscar cañas Tranquil Bueno Nos vemos luego Mira, Murlocs Murlocs A por ellos Aquí, aquí Veniendo Murlocs Ah, vale Yo solo veía las ranas Y digo ¿Se pueden amaestrar? ¡Ah! Hace su sonido Deja de matarle ¡Ah! Muere Sí He matado a un Murloc Los paños de lino Los paños de lino Coge los también Luego es arnoso Vale, vamos Que me haga sangre A mí Vale, a ver Aquí Por aquí Si no recuerdo Tomar a mí Un rare Que eso nos da Un montón Un montón de experiencias ¿Un? Rare Ah, un raro O sea, un... Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Que ha llamado mucho ¿Qué dices? Que ha llamado mucho ¿Qué? Es que con estos Con los bandidos El... ¡Ah! Vale, que no los había visto Este tío era malo Los que hay ahí Vamos a por todos Poquito a poco Si quieres Nos los cargamos Hay una de nivel 9 Que no es tontería Vale, va Haz de tanque Venga Ponte ahí Y agregarlos a todos Pero me puedes cuidar De algún modo Aún no Pero bueno Por probar Yo iría primero A por la tía Obviamente Los magos primero No, que no puedo atacar O sea, me ha puesto Una cosa rara Ponte lo de salve Si quien pueda Y se te quita Ah, vale Lo de cero Bueno, yo lo tenía en cero Ahora no me sale No sé en qué me sale A ver, se me ha puesto en igual ¿Por qué? Bueno Ya está Ya está Madre mía Que fácil es Que fácil es este juego La verdad es que sí Ahora se ha vuelto muy fácil Que disney Antes Por cada combate que hacías Tenías que pararte a comer Porque te quitaba toda la vida Un puto bicho de mierda Y ahora vamos Ahora metes hostias como panes Otro bandido Otro bandido En mi maskota ya podría hacer algo En plan de ayudarte No, 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 no Ya, pero he pasado un montonazo de ti Pasando, sí, exacto Mira un conejo ¡Ha muerto! Ah, vale, no Se ha quedado quieta Es un poco imbécil Que hostias le pego, chaval Madre mía, pobre conejo Vale, está muerto Ah, pero conejo de batalla de mascotas Sí No, yo no lo veía Bueno, ¿qué? Vamos Vamos, vaya Vamos para la cantera Dios, me da tanta vergüencita ser del hermano de Hermión Ya ves Si quieres la dejamos No, 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 déjalo de momento Tampoco es una desgracia tan grande, pero bueno Mira, un ciervo ¡Ah, sí! A por él Espera, espera, vamos a cargarnos de mal Jope La que le ha caído Mira, aquí ciervo Voy limpiando yo, mientras tú haces eso No le doy combate Ah, pero tengo el este herido O sea, el Al monigote lo tengo herido Eh, le queda mucha vida o poca? Poca Va a morir Es que eso lo tienes que hacer en... Que vas al libro de hechizos Y en el libro de hechizos pone revivir mascota ¿Ha hecho un hechizo de curarse? Sí, he hecho un hechizo de regeneración Bueno, ya tenía el hechizo de revivir mascota Pero... ¡Eh, que le he curado yo! Hostia, que te lo has cargado, nene Sí, pero porque le he curado en el último momento Por algún motivo Qué grande, ha ganado un logro y todo Se ha desbloqueado una nueva trampa Trampa Has alcanzado el nivel 3 Y tengo la misión Tengo una misión de... Bueno, me han dado una misión de no sé qué Hay una ranura de nuevo disponible Oh, tengo una ranura de duelo Para tener otro Pokémon Vale, curo mascota Vale, con revivir lo he curado Vale, vale, vale Yo pensaba que reviviría a Sos y estaba muerto Vale, a ver Vamos para allá ¡Ah! Te lo robo Luego, a ver, qué más Tenemos que poner aquí Oh, sí Alguien tirando fuego Geomántico Kobold Este era el que salía en la carta de Hearthstone Lo de los paños de lino, guárdatelos, vamos Como si fuese oro, eh Esto Luego lo puedes vender por mucha pasta Porque la pena es muy baja Y pasa de ir a buscarlo Vale, me han dado lo de explorar la cantera A mí, ahora Vale, pues ya nos podemos volver Pero no hay nada por aquí No, no tenemos que hacer nada más Ah, vale, vámonos Quédate que has tarjeteado a uno ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde te sigue? O sea, que ¿Cuándo se les acaba el agro? Será a unos 15 20 metros Cosas así A ver Si es de mucho nivel que tú Mucho más nivel que tú, perdón Te sigues muchísimo Si no Te sigue poquito Vale, a ver Paño de lino Los paños de lino Los vas a utilizar, por ejemplo Para hacer refuerzos Y cosas así Ahora Al nivel 10 Si eso lo que podríamos hacer Sería que Fueses a A Ventormenta Y aprendes minería Y pues te vas haciendo Tus armaduras Y tus cosas Mira, una oveja ¿Has seguido el grupo de clase? No, que han puesto Dice ¿A qué hora es mañana lo de...? A la 1 A la 1 O sea, léelo, léelo Y dice 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 Jorge Depende de si José María Quiere explicar algo de física Ya que os tiene a todos Este vale Mario Y que os mande deberes Escuchadme Es Eh, de verdad A mí me pone de los nervios Eh Eh, bien Has matado al cordero Y voy a subir al nivel 3 Toma ¡Has matado un simple corderito! Tenemos que ir a Ventormenta En crear una misión Ah, sí Yo voy y voy Estoy yendo ya Vale, vale Mira Cuidado con los mudlocks Ah, por favor Murlocs a mí ¡Ah, que viene! Mira aquí Mira aquí monada Es la cosa más bonita que hay Dios, como te quiero Pues hay que tener cuidado con ellos Porque son Unos cabrones Ah, por favor Tampoco he hecho tanto Nivel 7 Toma ya Sí, muy bien Solo nos quedan Un 73 73 Te quedan 93 Que distinto Pues nada Más fácil aún A partir de nivel 35 Cuando estés al nivel 15 Cada mazmorra que hagas Te va a subir un nivel y medio A partir del nivel 35 Un nivel Y cuando es allá Al nivel 40 O así Ya te sube medio nivel O puede que un nivel Si es muy largo Mira, el rare El rare Vamos a por el rare Vamos a por él ¿Cuál? ¿El lobo ese? Sí Nos va a dar un puñal de cosas ¿Ya está? Sí Nos ha subido un juego de experiencia Eh, tengo una nueva habilidad Ah, eso es para dejar atontado Vale Sí, guay Eh, sí Lo he dejado tonto Pero no me ha dado nada El rare O sea Experiencia Los rares dan experiencia Y a veces recompensa Es que pensaba que daban Obligatoriamente algún objeto O algo No, no tenían por qué Mira qué mono ¿Qué es el chico? En realidad los burlos Que tampoco son Tan monstruos tan increíbles Pero que se han hecho famosos Sí, por la canción y todo I am more than a face ¿Esa no? Sí No me hace nada de gracia esa canción Podrían haberlo hecho mucho mejor El ritmo no me gusta A mí la de Power of Fire The Horde Y la de Rocks Do It From Behind Son las que más me gustan ¡Ay! ¡Ay! Que nadas en este juego Claro Con aire y todo Madre mía Esto se ha convertido de pronto En un plataforma Mario Bros Mira, por ejemplo Si le das a Block Noom Va solo El personaje Simplemente tienes que mover Las flechas Y así descansar ¿Cómo? ¿Se lo doy a? Block Noom Ah, y donde está esa tecla Yo la tengo Pues a ver Al lado de Donde está el panel de números Él la tengo yo Ahí, Block Noom ¡Oh! ¡Qué guay! Solo tienes que ir dirigiendo Así descansas Y para terminar Pues tiras hacia atrás Y frena Ah, vale Sí, o sea ¡Qué guay! Si sabes usarlo La cantera de Jasper Vale A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Que me entienden Tenemos que estar hablando aquí Vale Que vaya a Ventormenta ¿No? Sí, vamos a Ventormenta Voy al cuartel de Arroyo Este Vale Vamos a Ventormenta Va Espera Tengo que hablar primero con Con este señor El Remi dos veces Lo que vamos a hacer es Vamos a ir a Ventormenta Vamos a De paso Aprendemos minería Y lo que yo quiera aprender Que aún no lo sé Ahora me lo pensaré Y luego pues No sé Veremos a ver qué hacemos Vale Ahora me ha dado una misión De Murlocs El tío este ¿Quién? No sé Una cosa rara Entre estos dos El Remi este Que creo que es su hermano O su primo O algo así ¿Dónde estás tú? Ahí estás Que el Dalas Vámonos ¿Dónde hay que ir? A Ventormenta Hay caballeros campeones De Ventormenta Que suben más uno Más uno Si estás cerca ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué? Nada, nada Ventormenta Vamos para allá Mira que te podría hacer Un TP sencillo Pero no Te mueve con un Grifo Lo hace chulo Luego cuando Cuando cambias de zonas Va Va volando Con otra cosa distinta Pero que digo Que allí arriba Hay un dragón gigante Eso no lo lleva Un jugador ¿Verdad? No Pero ese se puede conseguir Y ese es de los más fáciles De conseguir Eso es mucho dragón Sí Pues hay uno Que por tener 50 monturas Simplemente lo tienes ¿Sabes? No es bofero Bueno, ahora Luego tendrás más Tranquilo Vamos Ahí va Este va Este va en tortuga Sí, esa es la montura De los panda O sea, mola bastante Ahí todos pandarian Se la saben todas Mira que mascota Madre mía Los cazadores Tienen estas monturas O sea, los cazadores Sí que tienen mascotas Que atacan Can del infierno Mola muchísimo Vale, a ver Veamos Bueno, y este ya ¿Qué es eso? ¿Quieres que vayamos ¿Quieres que vayamos a ver a Varian? ¿Te apetece que vayamos a ver a Varian? ¿A quién? ¿Quién es Varian? Oh, shit ¿Quién? El rey de los El rey de los humanos Venga, va ¿Dónde estás? Aquí Te pierdo enseguida, tío Es que yo al principio también En VentorMental me perdía muchísimo Salta, salta, salta Espera, espera Que voy Voy donde estás ¿Necesitas algo? No, este es lo del verano Estoy aquí Ven ¿Me ves? No Ah, vale Ven Y tengo que conseguir una montura de dos personas Y así podemos ir juntos ¿Hay de eso también? Mmm Por invi... Por si te hubieses invitado En vez de que te hubieses metido al WoW Por la peli ¡Eh! ¡Le ha robado su gorila! Los niños que han pasado Uno decía, no es... Uno decía Tengo tu gorila de juguete Y la otra No es justo Devuélveme mi gorila Conforme pasa Conforme pasa Le pegas un espadazo ahí Le cortas la cabeza ¿Qué podríamos hacer? A ver Tú tienes minería Tú vas a tener minería Y... ¿Dónde te dan minería? Ahora te llevo y la prendes Te la dan los enanos y los gnomos ¿Cómo no? Enanos mineros Por favor Más Tolkien Más fantasía occidental ¡No! Me caigo al agua Voy a morir, ¿verdad? No Como subo para arriba Ah, con saltando Ven por aquí ¡Socorro! Ven, ven ¿Ha salido ya? Estoy... No La he liado, parda Ahí está el muelle Voy al muelle Ven aquí Y sube por las escaleras estas Vale Al puente Ah, vale Estás ahí Oh, sí Te veo quieto No, se le ha caído ¿Verdad? Ha muerto Sí Ha muerto Vale Un momento Ah, no Se me ha caído a mí Mierda Ostras Se me ha caído a mí El internet Cachis Entero Bueno He quitado la transmisión Pero no la grabación O sea que ahora Ahora volverá En teoría Ahora volverá Digo yo que No hace falta que apague el Wow Sí, sí Tranquilo, tranquilo Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Un momento Vuelve enseguida Vuelve enseguida Un momento A ver No Entonces es cosa del router Es cosa del router Porque tampoco tengo en el móvil ¿Verdad? Verdad No, no tengo internet Tampón en el móvil Ah, es cosa del router Allí No puedo hacer nada En verdad Es un asco No puedo hacer nada Porque no Da igual lo que tocas No, no Vale Un momento Es que Voy a ver si No, no PHR shop No puedo hacer nada Ya está, ya ha vuelto, ya ha vuelto, ya ha vuelto, a ver Alberto, es que se va y viene como que, a ver, ahora se le habrá caído a él, ya verás, ¿no? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, perdón, que el router a veces haces cosas muy raras Vale, perfecto Vale ¿Sigues en directo o no? Se me ha ido, pero ahora ya, grabando seguía Vale, perfecto ¿Ahora entras y...? Eh, sí, hay que me acuerdes Ve a por agua mientras, ¿vale? Sí, sí, tengo que por la contraseña, espérate que me acuerde Nunca hago con lo cual, ¿cuál es? Joder ¿Es esta? No Hmm... No 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 Sí, ya está No 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 Espero que lo paséis bien. No me convence nada. Varian... Pues te voy a hacer todo el spoiler, ¿eh? No, bueno, no, va. Va a morir. Es malo. Se lo cargan. ¿Pero este tío no es el que sale en lo de la Legión? Claro. Con esa espadaza tan guapa. Se lo cargan al principio de Legión. Que prestas a la alianza. ¿Qué dices? Pues he visto el trailer y no muere. Ya, pero el trailer es el... El trailer. Si Legión aún no ha salido. Ya, pero la meta sigue. Mierdas. ¡Y ya está! Mete al dragón en el castillo. Claro que sí. A nadie le va a causar ningún problema. Se te desmonta automáticamente. Ah, hay daño porque ha ido. Sí. Vale, a ver. Vale, a ver. Vale, a ver. Vale, a ver. Te voy a llevar donde... Si destruye uno de minería. Gente para señor de la escarcha, dice uno. ¿Vamos? Sí. La verdad es que me gustaría llegar a nivel alto y que viesen las mazmorras tochas. O sea... Que hay algunas que tenéis que estar... Son bandas de dos horas y media, tres, eh. Que es que yo la primera vez que fui... Es de eso... Es de eso que... Es de eso de decir... Vale, que son las tres de la mañana. Vale, vamos caballeros. Entramos. Y entran. Y ya está. Y no entra nadie. Lo de veinticuatro horas de wow. Eso es lo... Mira, ven. Eh, aquí. Entra aquí. Minería... De otra mano. Eh. Que tienes en mente. Ahí. Aprendí minero. Y ahora vienes aquí... Y compras un pico de minero. Saludos. 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 Pico de minero. Vale, ¿Dónde me lo pongo? Eh, no. O sea... Déjatele en la mochila. El se lo equipa. Solo cuando vaya a picar. Ah, vale. Vale, como el... Pero me ponía como que podía llevarlo como arma, ¿no? Sí, pero es tontería. No, ya, ya, ya. Lo sé. Mejor llevar el arma. Y luego aquí... Que es donde... Eh, aquí... Aquí está la forja donde tú fundirás todo lo que te dé. Y luego te vienes aquí, a suministros de herrería y compras un martillo herrero. ¿En qué piensas? Martillo herrero. Ya está comprado. Yo... Quiero ir a ver... Vale, vamos a entrar a la misión primero. Teníamos por aquí. Aquí hay una de exclamación. Aquí cerca. ¿No? Sí, pero nosotros tenemos que ir a la interrogación. Mira, aquí está la ingeniería. Plebe y humano. Plebe y humano. Este va a ser de verano, ¿verdad? Sí, verano. Sí. Aquí está ingeniería. Que con ingeniería, pues eso, puedo hacer las monturas y tal. Pero no me... No me... Qué fácil es entrar en ingeniería, ¿no? Llegas y preguntas. Sí. Llegas y dices, quiero ser ingeniero y lo eres. Ya está. Ojalá pueda ser la universidad. Este por aquí. La universidad igual. En este que decía que en realidad la nota de selectivo solo era para ver quién... O sea, porque estaba la universidad cerrada. Y... Y se... Y entonces tú te pones en fila según tu nota. Entonces se abre la puerta y tienes que ir corriendo. ¿Qué hay? Pues pues los primeros lo... Vale. Primero he hecho una misión yo de... Domadora y no sé qué. Vale. Nos vemos luego. Ya está, ¿no? Sí. Y luego a ver qué misiones tenemos. Uy, la domadora de mascotas. Vale. O sea, tenemos que ir donde tenemos misiones ahora. O sea, ahora coge y te vas a la mochila y pon piedra a hogar. Tira piedra a hogar. Siempre abro... Vale, piedra a hogar. Porque parece que estemos... Haciendo un baile del verano. Kamekameha. Y volvemos a la taberna esa, ¿no? Correcto. Y nos abramos todo el patio. Misiones. Derrota a Julia's Ravens. Sí, esa es de... De... De estas básicas. Por cierto. Me han desaparecido el resto de misiones. No tengo ninguna más. Tú aquí no tienes que entregar una. ¿Dónde? Instructor de majotas de dola. Este chico no le tienes que entregar una. ¿Este? Me sale el interrogatorio. El interrogante. Pues... Pues entregale una. No, pero en interrogante oscura. En interrogante oscura. Ah, en gris. Vale, eso es que no lo has completado. No, claro, claro. Pero que me han desaparecido todas las misiones, digo. Sí, eso es porque te has desconectado. Cuando te desconectas desaparecen de aquí, de la derecha. ¿Qué hablas? La sigues teniendo. Pero, ¿y cómo sé yo qué...? Si a veces el mapa la sigues teniendo. M, le das a M el mapa. Sí, sí, vale, vale. Ah, pues el mapa está muy bien. Madre mía, cómo es de grande este sitio. Sí, sí. Pues... Aleja un poquito, que vas a ver. Que hablas. No, no. Si ya he visto que es... ¡¿Qué dices?! Ahí lo tienes. Que esto es muy gordo. Olvídate de eso de... Mira, espera. ¿Quieres que entremos en la mina y picas algo? Que esto es muy gordo. Yo estoy ahí en la nada. Sí, sí. Esto es muy tocho, eh. Sí, esto es. Al final voy a viciarme tu agosto, ya verás. Voy a estar tu agosto jugando. ¿Dónde está la mina? Ven. Sigue el puntito mío. Sí, sí. Y me verás. Venga, ahí hay una zona azul con una misión de algo. Ah, vale. La Julia, tomadora de mascotas. Voy a ir a por ella. En la mina, si quieres, entramos, limpiamos un poco y así minias algo, ¿sabes? Vale. Vete al... En el circulito de arriba a la derecha te sale una lupa, ¿vale? Eh... Sí. Vale, pues pones en... Buscar minerales. Exacto. Y te irán apareciendo. En el mapa te salen puntitos dorados. Ah, vale. Sí, ahí los veo. Vale, pues tú ve cogiendo algo y vas subiendo minería. Vamos a dar una vuelta. Vamos a entrar por un lado y salimos por el otro y lo que hayas cogido, pues, bien recibido es. Pero no me sale nada. O sea... A lo mejor es que ya los han cogido, pues... Eso también puede ser. Por aquí a ver si hay... A ver... No, por aquí no. O sea, arriba me salen cosas, pero en teoría están para allá. Que ya hay una. ¿Por aquí dices? Sí, por ahí. Mira, aquí hay una. Ah, ahí está. Sí, es como el Guild Ward 2. Lo mismo. Lo coges y lo sacas. No, o sea, no es que ya la hayan cogido, pues si lo hubieran cogido no me salen. No me notificaría. ¿Ahí hay otra? Claro que sí. Y tú luego pues lo fundes y cuando fundes, cada barra que fundes va... Te va subiendo nivel. Y cada vez irás cogiendo más minerales. Vale, queda una más y ya podemos volver. Aquí está. Y ya está. Como si minar fuera tan fácil como darle dos toques a una piedra. Vale, pues vamos a salir por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. Bien, espera. Por aquí, a ver. Vamos por aquí. Tienes dos haciéndote todo el agro, eh. Ostras, cuánta gente. Nada, nada, tranquilo. Nada, nada, tranquilo. Bueno, ahora que ya has aprendido lo básico, ahora nos centramos en ISU, vienda de nivel, ya. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí, sí. Este tipo de juegos enseguida te enseñan cómo es y es muy fácil de entenderlo todo. Al final hay cosas que te interesan menos, pero sí, en general, no. Por ejemplo, yo las profesiones ahora, con el otro personaje las he dejado de lado. Y dicho, ya me las subiré al nivel 100. Porque al nivel 100, como voy a tener montura voladora en todo el mundo, pues claro, voy muchísimo más rápido a todos los lados. Vale, voy a buscar a la tía esta, a tipa domadora de mascotas. Sí, vamos a buscarla. Está para allá. Llegué. Un rare. Ven, espera, espera, espera. Esto te va a dar experiencia. ¿Dónde anda? Ven, vuelve donde estaba. ¿Este? Sí. Como ves que es rare, yo no lo veo. Sí, sí. Te sale el elite. ¿Ves que te sale un dragón? Me ha dado una bolsa roja. ¿Ves como si...? Mira, selecciónalo. Selecciona a Narg el capataz. Sí, ah, vale. ¿Ves que te sale como una corona? Pues eso es un elite. Sí. Y si la tiene gris, es un rare. Si la tiene amarilla, es un elite de una mazmorra. Vale. Vale, a ver. Está por aquí la tipa. Aquí arriba. Está aquí. Pero con eso de que la derrota se refiere a la de mascotas, ¿no? Sí. Madre mía. Tiene pinta de que no va. Qué va, qué va, qué va. A ver qué nivel es. Hostias. ¿Pero cómo combato contra ella? ¿Qué hay? Aquí. ¿Crees que puedes vencerme? Vale, a pelear. Vamos, mi golem. Ah, que tiene dos mascotas. Ah, ¿tiene dos mascotas? Tiene dos. ¿Y cómo te has curado antes? No sé, antes se ha curado solo. Tiene dos. Una de estudio rápido, pero... Pero la otra está... Pero la otra está detrás. O sea, no puedo... No puedo con las dos. Hostias. ¿Ves? O sea... Esta... Esta me va a ganar, eh. ¿Tú también estás luchando? Sí. Esta me va a pegar un palizote guapo guapo. Nooo, ha muerto. Maldita sea. Pero... Pero cuando muere revive con uno de vida. O sea, cuando muere mi golem revive con uno de vida... O sea, revive con uno de vida... Y... Y termina el combate. Y gano. O sea, he ganado. Pues escúchame, yo no la gano. Yo he ganado. Nos vemos. Pero no me ha dado nada más. O sea, he ganado. Me sigue la misión activa. Derrota a Julia, la domadora de serpientes. Pero... Pero... Si ya la he ganado. Ojo, tengo que matarla en la vida real, ¿no? No entiendo. ¿Qué hay? No sé. A ver, espérate. Entrega las misiones de aquí. Vamos a ir haciendo. Y ahora... Ahora lo vemos. No sé, no. Tampoco es importante lo de Julia. Vale, a ver. Aquí hay un chaval... Con una interrogante. Espero que no sea... Vale, el collar perdido. Vale, un pastel para Billy. Dios, no eres feo apenas, hijo. Vale, ahora tengo que coger jabalíes, me ha dicho. Bueno, ya lo iremos haciendo. Matar a jabalíes. Vale. Entrega la que hay aquí en esta casa de aquí. Y vamos haciendo los jabalíes. Vale, voy. No puedo lanzar ese hechizo aún. Mmm, carne de jabalí. ¿Tú has probado jabalí alguna vez? Sí. A mí no me gustó mucho. A mí tampoco. ¿Necesitas algo? Nos vemos. Vale, aceptar. Que te vaya bien. Bye. Oh, has aceptado la misión, jóvenes enamorados. Carne de jabalí tierna. Me voy a llamar a otro. Que me hagas agro a mí. Y el nuevo W24 tiene una pinta flipante. El nórdico. Lo vi en el E3. Tiene buena pinta. O sea, fue a las 3 de la mañana y tal. No viste... O sea, es que fue flipante. No me deja llevar más carne. O sea, porque ya tengo la misión. Sí. Ya hemos acabado de ver la misión. O sea, fue flipante. O sea, estamos... O sea, está... Empieza el E3, ¿vale? Empieza la conferencia de... ¿Sony era? No me acuerdo cuál era esta. Empieza el E3. Y empieza un director a tocar música así como nórdica. Ahí... Vale, termina. Se abre el telón. Se enciende la pantalla. Y aparece un niño jugando. Empieza el tráiler. Empieza el niño jugando ahí. Tú has visto el tráiler, ¿no? Sí. Tráiler gameplay. Que está el niño jugando y tal. Y le dice... Vente a casa. Aquí tienes el cuchillo de tu madre. Es decir... ¿Cuándo lo voy a usar? Y entonces aparece de las sombras. Kratos. Y la gente pega unos gritos... En la sala de Sony. Porque... O sea, un susto. Flipante. Es que tienen tomado buena pinta, ¿eh? Siempre lo quiero comprar. Ese chifo. El combate cambia mucho, ¿eh? ¿Hm? El combate ha cambiado un montón. Vale, es un hacha. Has perdido tus espadas de... Tus espadas del caos. No se sabe por qué. Habrá que ver. Vale, ya hay dos comisiones, ¿no? Sí. En fin, para coger y entregar. ¿En qué te puedo ayudar? A ver... Botas deterioradas son peor. Botas de granjero son peor. Y brazaletes mejor. Vale, hay que cargarse a este. Hasta la vista. A princesa, se llama. ¿A quién? A princesa, es un jabalí gigante. Encantada. Buen viaje. ¿Qué hay? Te la dará esa chica. Buen viaje. Ya vamos a entregarla de allí adelante. ¿Puedo ayudarte? Espera, me ha dicho que me ha dado un objeto, pero no lo tengo. ¿Qué objeto? Una... algo. O sea, me ha dado un objeto. Un collar o algo ahí. No me lo ha dado. No, no, no. El collar lo tienes que coger de ella. Collera de latón. ¿A quién hay que matar? A este, a princesa. Al jabalazo. ¿Es aquel? Sí. Está demasiado lejos. Es que lo hemos stunado los dos. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún si está. No puedo lanzar ese hechizo aún. Madre mía. ¿Cuánta vida tiene este bicho? Vale. Regístralo. Ah, vale. Collar de latón. Ven, vamos a entregar esta de aquí. Espérate. Ve a entregar mientras que quiera hacer una cosa, que quiero subir a mi mascota de nivel. A esta. ¿Contra el conejo? Sí. Vale. Yo voy a ir llevando esto allí. A la chica esta. Princesa debe morir. Al final, al final es verdad. Pasa. Todo el mundo pasa de leer el lore de las misiones, tío. Es que no hay lore en estas misiones. No, sí. Que sí. Que han robado a mí no sé qué. Vale. No me interesa. Yo solamente camino a cogerlo. Vale. Quiero ir a vender mierda. Tengo un montón de mierda. Hay otra princesa ya. Tan pronto. Aquí, ven. Aquí puedes. En el vendedor de frutas. Sí. Ven aquí, vendedor de frutas. Dame tu fruta. Quiero usar a Pegaso. A ver, por ejemplo, con un diente de oso. ¿Qué hago? ¿Lo vendo? O sea, es que no es... Vende todo menos los pañas de lino y... Pastel de tripa de... Ah, bueno. Esos son los que tengo en misión. La comida igual. Si la comida... Si dentro de nada te vas a poder curar. Ah... Acesina dura. Calabazas. Vale, me la voy a dejar de momento. Conmigo de jabalí lo vendo. Esto es peor. El paño de lino me lo quedo, entonces, ¿no? Entrega la misión. Sí, la paña de lino queda. Uso, uso, abre la... O sea, tengo un percebe y me dice... Uso, abre la almeja. Ábrela. A ver qué pasa. Ah, no sé. Te habrá dado a lo mejor carne de almeja o algo así. Pata de conejo también la vendo. Sí. Muda de pelo. También. Carta de amor. Ah, bueno. Esto no se puede vender. Objeto de misión será eso. Sí. A ver la almeja. No me tranquiliza tener que abrir una almeja ahora, pero bueno. Carne de almeja. Qué rico. ¿Qué hay? Toma, para ti. Vale. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde hay que ir? Hay que ir a entregar la del laguito. Espera, tengo una llamada Jóvenes Enamorados que también puedo entregar aquí cerca. Vale, Jóvenes Enamorados creo que es esta. Sí, Jóvenes Enamorados es la del laguito. Bueno, es un río, pero bueno, lo que tú digas. Que tengas un buen día. Me has entendido. Vale, la carta de amor. Oh, qué bonito es el amor. Ahora hay que ir todo el rato. O sea, esto es un coñazo. Hay que ir para allá, para acá. Para allá, para acá. Sí, habla con la abuelita. ¡Madre mía! Estas creo que son las peores misiones que hay. Y ahí, princesa. Lleva en la cara un... Un algo. O sea, hay un cordoncito. Llevamos dos horas jugando. Dame un momento. Que corte de grabar para que el vídeo no se haga larguísimo.